Cambiando de tema de Jessica, te cuento que hay una niña en Houston que terminó con el corazón completamente roto cuando su ídolo, el pelotero de los astros, Carlos Correa, se comprometió en vivo y en todo color tras ganar la Serie Mundial. El video de la pequeña se hizo viral y le invitaron a un programa de televisión donde la sorprendieron con su galán que le dio un fuerte abrazo a la niña y la pequeñita se emocionó muchísimo y hasta conoció a la prometida del béisbolista puertorriqueño que le dejó probarse su anillo de compromiso y todo y se tomaron un selfie. Pero qué ternura de historia, ¿no? Oye, menos mal, ¿no? Así por lo menos ya el corazoncito poco a poco se fue pegando. Claro, y además, él se ganó el corazón de esta niña con ese gesto tan bello de ir a visitar. No, totalmente. Pero llega un momento que ya esto ya se salió de las manos porque el hecho de que yo no quiera hablar de mi hijo no es por protegerme yo, sino por protegerme yo.